de 38 minutos en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina en este martes 18 de octubre del año 2022 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días al país, buenos días Nayib, gracias, buenos días a los compañeros, a todos nuestros oyentes de la Z101 y el gobierno de la mañana aquí en el país y fuera de él. Gracias como siempre a Dios por la salud de un día más de vida que nos permite estar junto a todos ustedes desde estos micrófonos y a la Z101 y a su gerencia que dirige don Bienvenido Rodríguez. Bien señores, en estos días que estuvimos en los Estados Unidos todavía hay una serie de temas que bien merecen ser ampliados. Uno de ellos está relacionado al tema de los costos de los pasajes, tanto para salir como para entrar al país. Todo lo que ocurre en la economía de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, entra sobre todo los servicios y bienes que se ofrecen entran en el mecanismo de competencia. El propio sistema de precios de un sistema libre se alimenta de información y esa información, entre otras cosas, ocurre por el mecanismo de la competencia. Se supone que cada uno de los que van al mercado a ofrecer sus servicios deben hacer un gran esfuerzo de eficacia, de eficiencia, de costos, tratar de, sobre la base de la relación calidad-precio, hacer la mejor oferta que pueda atraer a un blanco de público un objetivo. Primero hay un blanco de público general y luego están los mercados sectorizados. Por ejemplo, hay mercados que tienen una línea de lujo. En el mundo de las aerolíneas, las aerolíneas asiáticas, sobre todo las que están respaldadas por las grandes marcas de los estados del Medio Oriente, Emirates, pues es una de ellas, por citar solamente un caso, van dirigidas al lujo. Van dirigidas a altos costos, que pueden pagar personas de altísimo poder adquisitivo y que claro está, respalda esa oferta, ese pasaje, que es bastante caro en operaciones de vuelos de extraordinarias condiciones, con unas contraprestaciones en alimentos y en una serie de comodidades. Quien haya tenido el chance, como ocurre con un servidor, de ver a veces algunos de esos videos o infomerciales muy interesantes de esas aerolíneas, sabrá a qué nos referimos y si no, pues les conmino más adelante a ver, a ver ese material que está disponible en muchísimos servidores de información, pero vi gracias el caso de YouTube. Otras aerolíneas van por el otro camino. Están las aerolíneas de bajo costo, en Europa y en Estados Unidos, en áreas de altísimo volumen de vuelos, llegaron las aerolíneas, Ryanair es una de las más famosas, pero bien pudieran citarse otras marcas, donde prácticamente todo, exceptuando el avión, quien lo maneja y el fuselaje, lo maneja, prácticamente lo hace el pasajero, desde imprimir su propio ticket, desde llevar unos snacks o lo que va a comer o si prefiere hacerlo antes, hasta prácticamente no llevar casi ningún tipo de pasaje que no sea un bulto de mano, el cual muchas veces también paga un precio. Las aerolíneas de bajo costo vienen a llenar entonces, a dar un servicio, a generar la compensación a una necesidad que el mercado en esas naciones, sobre todo con una enorme cantidad de vuelos menores a 200 y 300 kilómetros de distancia, pues les posibilita. Fuera de esos dos grandes niveles, de esos dos grandes extremos, está el enorme centro, el enorme intermedio, el enorme matiz que queda entre un lado y otro, los llamados vuelos, digamos, normales, seglares, al mercado común, que es todavía mayoritario, y es gran parte de lo que ocurre hacia la República Dominicana, tanto por parte de la población nativa que sale y entra, nuestra diáspora, como también una parte importante de los turistas que vienen a la República Dominicana, que todavía en una gran parte es un turismo o de bajo costo o es un turismo de clase media. No porque no haya turismo de lujo, no porque en la República Dominicana no aterricen aviones privados, no porque no vengan los Eagles, los pequeños aviones de altísimo costo que tienen grandes cadenas, los Golf Stream, entre otros modelos que son solamente para turismo de altísimo lujo, sino porque también el resto de nuestra población todavía tiene un poder adquisitivo, como sabemos, que es concomitante al tamaño de nuestra economía y a nuestro poder adquisitivo. Siendo así, hay varios elementos que han confluido en la elevación de esos precios. Primero, un mercado cautivo en el cual muy pocas marcas se han quedado ofreciendo servicios constitucionales, servicios de vuelos con cantidades importantes de operaciones a la semana. En el caso del aeropuerto Las Américas, en el caso de los aeropuertos de Santiago, aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, siempre con la consabida excepcionalidad que generan las operaciones de Punta Cana, que es ciertamente un aeropuerto muy sui generis, producto primero de su enorme volumen, el más alto de toda la República Dominicana, y de la calidad o del tipo de pasajero que mayoritariamente se mueve a través de esa terminal. Luego está el elemento de que el precio de los tickets de avión ha sido históricamente un producto grabado por impuestos. Hay naciones donde esos impuestos tienen una razón de ser y está inspirada, sobre todo pasa mucho en la legislación europea, por el tema medioambiental, bajo el entendido de que los aviones y sus motores a reacción generan grandes trazas contaminantes, su combustible tiene un altísimo octanaje, y esto genera como resultado una contaminación que se intenta de alguna manera equilibrar, neutralizar con grandes inversiones públicas, con grandes inversiones que son financiadas por esos impuestos que precisamente se le colocan a ese sector. Pero aún así, esas naciones, grandes titanes del turismo mundial, que es el caso francés, que es el caso español, que es el caso italiano, aún cuando tienen esos impuestos, esos impuestos directos e indirectos, a esa actividad se cuidan de no sobrecargar tampoco el costo de la boleta, porque son países que desde los años 40, los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya tenían un alto interés de turismo de élite, y lo masificaron a partir de las siguientes décadas, logrando en algunos casos, el caso francés y el caso italiano son dos casos extraordinarios, llevar más turistas que la población que tienen esos países, y estamos hablando de una Francia de más de 60 millones de habitantes, que ha sabido en un año llevar hasta 90, e incluso la cifra de 100 millones de turistas en un año, lo cual es una locura, y eso se ocurre entre otras cosas por una enorme capacidad de ser competitivos también en el tema de la industria aérea. Ahora, ¿qué tienen en común una enorme cantidad de esos países? Y no solo las potencias que mencioné, sino de países de nuestro continente americano, acuerdos de cielos abiertos, pero no solo con Estados Unidos, porque hay quienes creen que cuando se ha traído a la mesa el tema de los acuerdos de cielos abiertos, se está hablando sobre todo porque hay que defender al imperio, y bueno, y patria o muerte venceremos. No, no, no. Hay acuerdos de cielos abiertos, incluso entre países del propio continente americano, de nuestra propia América Latina, donde una conveniencia de parte y parte, en una relación ganar-ganar, ocurren estos acuerdos, y las aerolíneas, tanto de un lado como de otro, pueden participar en un mercado que al maximizarse, al duplicarse, y en algunos casos triplicarse, la posibilidad de la oferta, pues ocurre una presión que es bastante favorable al tema de los precios. Hay que revisar, y que conste, que ese tema no puede ser tampoco ignorado. Esos mismos legisladores dominicanos que se desgañitan, hablando de defender nuestro turismo, y que van a los programas, y que cuando están en cualquier otro lado, son los mayores defensores de nuestra potencia turística, han tenido tiempo, y tienen y tendrán, tiempo suficiente en su condición de generadores de ley y norma, para estudiar, cuáles son los elementos que producen el costo final que eso tiene. Pero, escúchame, José Luis, mira, ni son los antiimperialistas, ni son los antinorteamericanos, los que se oponen. Quienes se están oponiendo aquí al acuerdo de cielo abierto, y lo dijo el propio embajador Robert Thomas, son los propios, es el propio sector empresarial. Lo tengo en nuestro bosqueo y ahí vamos a llegar en algún momento. Es el propio sector empresarial, o sea, incluso el propio Robert Thomas dice, es un tema de intereses, y los intereses que hay en la República Dominicana, impiden el acuerdo de cielo abierto, o sea, es el sector empresarial que se opone. Precisamente ahí vamos. Entonces, para llegar ahí, vamos a lo siguiente. Los mercados, incluso en países que se llaman a sí mismos capitalistas, o que dicen tener economías de libre mercado, tienden, y eso pasa con una frecuencia extraordinaria, a caer en prácticas oligopólicas. Y ahí vamos a lo que ahora el compañero Felipe decía, y precisamente hacia nuestra dirección. Porque queremos analizar todos los pormenores. Desde el pormenor del que dice, del que entiende que esto, cuando se defiende, es una implantación norteamericana, a los que desde la comodidad de un mercado sin competidores, quieren mantener el status quo. Son todas las variables que hay que analizar. No es una sola, ni pretendemos analizar una sola. En ese sentido, hay gente que le encanta tener ganancias, que gusta de participar en grandes negocios, pero no le gusta la competencia. Y eso tiene un nombre en economía. Se llama mercantilismo. Aquí hay muchos mercantilistas disfrazados de capitalistas. A los mercantilistas les gustan dos cosas. Grandes barreras de entrada de costos, enormes barreras de entrada para nuevos competidores. Esa barrera de entrada asfixia la posibilidad de nuevas ofertas. Detiene la expansión de quienes, ya teniendo experiencia en otros mercados, ven los costos elevados de un mercado como el nuestro, y dicen, yo voy a participar en todos menos en ese. Y le voy a dejar a quienes están allí, ese mercado, porque a lo mejor quizás no les resulta, cuando ven cifras de esta nación o de otras, tan atractivo. Y eso es algo que hay que romper, como hay que romperlo en cualquier otra de las áreas, para beneficiar a quién, señores? Al que debería ser el soberano de las transacciones económicas, el consumidor. Revisar el costo en materia impositiva. Y eso lo dirijo tanto a las autoridades, como al propio legislador dominicano, que hace representación en el Congreso. Debe exigirlo, debe estudiarlo, debe proponerlo, pero también a la autoridad central, del propio gobierno dominicano, del propio Estado. Pero también recordar que además del tema de la propia estructura de costos y de los impuestos que componen hoy parte de ese precio final, está el tema de una práctica que generalmente viene, como se ha dicho, de quienes solamente gustan de participar en negocios solamente ellos, sin admitir la presión nacional o internacional de competidores. Y la competencia tiende a desnudar los verdaderos costos de los negocios, tiende a obligar a todo el mundo a hacer la tarea. ¿Y cuál es la tarea de los negocios? Ser cada día más eficientes. Buscar, dentro de la compensación al consumidor final, al que se le debe otorgar lo mejor en el servicio, lograr también que los costos sean competitivos. Y lograr a través de un mecanismo de precios, de promoción, y de una mejor relación de calidad en lo que otorga. Entonces, ganarse el favor de quienes tienen un dinero en el bolsillo. Mañana decidimos, por negocios, por familia, por turismo, hacer un viaje a Colombia, hacer un viaje a Panamá, hacer un viaje a los Estados Unidos, sea Nueva York, sea la Florida, sea las Islas del Caribe, sea Puerto Rico. En ese sentido, nosotros defendemos la idea de lograr lo que ya el resto de América Latina, señores, hasta Haití, han tenido, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones. Un acuerdo de cielos abiertos, para beneficiar esencialmente a los usuarios dominicanos, a los turistas, y a quienes deseen por cualquiera de los motivos anteriormente expuestos, visitar a la República Dominicana, pagar precios justos, pagar precios que pueden ser sostenibles, en una demanda y en un mercado abierto, donde usted, como usuario, tenga la última palabra. Llévatelo cundo. Es el gobierno.